Estamos a 14 millas, ahora ya, y voy abriéndome a la izquierda para entrar al carrer. Recibido de 3, voy haciendo distancia. Autorizado cambio de frecuencia. Copy, distanciándolos y nos vemos ahí. Cuidado a los de atrás que me voy distanciando, joder, ya me he metido en la estela de los cojones. Cuidado que la última vez que tuve me pego una hostia por la estela, pero brutal. Separados, separados, no pasa nada. Voy reduciendo velocidad. Creo que es más fácil aterrizar de 2 en 2, creo que igual de 2 en 2, juntos para que no nos dé la estela. Si queréis arriesgar, si no. Escuchad, yo voy a aterrizar en el lado derecho, acordaros que hay viento un poco de la derecha, de 10 nudos que nos soplan por el culo por el lado izquierdo. De acuerdo, aterrizo con el 3, con el 1, perdón. ¿Por qué no me salen las barras? Si le he dado al Stout, le he quitado el Stout y tengo el ILS. Igual tienes apagado el ILS. No, lo tengo encendido. Pues, no sé, no nos haremos. Porque estamos altos, porque estamos muy altos. Escucha, estamos muy altos. Hay de ir con Marzo, así que es objetivo un poco. Igual no estamos todavía alineados con la zona transera de la pista. Voy reduciendo velocidad, chicos, ajustad conmigo. Marzo de Magi, que continúe el plan de moda de inscripción. Cuatro, ¿cómo lo ves? ¿Quieres que aterricemos juntos a la par? Se ha cuadrado de los frenos, chicos. A mí no me importa. Venga, pues si quieres. ¿Qué es el lado? ¿Tú aterrizas en el lado derecho y yo en el lado izquierdo por delante? En suciedad del avión. Tres. 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 Mierda Mierda Controlar el viento Chávez Igual no es la mejor idea, eh Cuatro, abortamos el aterrizaje y esperamos para aterrizar solos Copy Meto motor y al aire Se dan cuenta que llevas el tren abajo todavía Tengo la izquierda, eh Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mi he cruzado Vigila el viento Oh Oh Sube, sube Frustada He dado He jodido una de las ruedas Sube confinada tengo jodido una de las ruedas voy a esperar a que pase a vosotros para aterrizar el último voy a hacer jettison está controlada en el mar es que me he juntado se me ha juntado ha ido muy lento él e intentado frenarle pero no había tu tía iba demasiado lento tenía que alargar un poco más él y a mí me tenía casi en estado por la última negativo de 33 va abortado he roto una rueda estoy en el aire y voy a lanzar en el mar aterrizar a vosotros y aterrizar los huellos si quieres que hagamos una inspección visual alrededor de la rueda para ver el estado y nos lo ha servido Voy a hacer una pasada baja por este y me hacéis una expedición, ¿vale? Por el aeropuerto Vale Comunicalo a la torre Comunicalo a la torre Dos dirigiéndose para hacer inspección visual Agosto, uno, tres, continúe, alargue, viento en cola, le llamo Mantén ese rumbo, tres Uno, tres, alargamos, tenemos fallo de rueda Entendido, entiendo, declara emergencia Declara emergencia, afirmativo Vale, pues con emergencia declarada, autorizado, base final, uno, nueve Con tres verdes, autorizado, 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 una, nueve Negativo, catalizan los demás porque yo puedo bloquear la pista Ok, en ese caso, agosto, uno, dos Y agosto, uno, cuatro Con precedente a la vista, autorizado, base final, uno, nueve Con tres verdes, autorizado aterrizar, uno, nueve Llame, pista libre Tres, tres para torre Tres para torre Que diga, dos para torre Mayo dos para torre Voy a proceder a hacer una revisión visual de número tres Entendido, grupo agosto, entonces como grupo, a discreción, me llaman Al lanzamiento de misiles Aire, aire, lanzando No, lanzando los misiles fuera Ah, vale, vale Tres, estoy a tu espalda Voy a proceder a hacer la revisión visual Vuela lo más nivelado que puedas Recibido, cuando me diga Saco, saco ruedas, ¿de acuerdo? Le veo, visual, el de arriba Visualmente, visualmente tienes el tren ya fuera Tienes la rueda derecha totalmente metida No tienes rueda derecha Está, se ha quedado dentro del, dentro del fuselaje Vale, volantera tampoco Solo tienes la rueda izquierda sacada Voy a sacar, voy a sacar la rueda Espera, vale Voy a sacar la rueda, un momento Bien, bien Vale, las tres ruedas están fuera Aguanta un poco y te digo si están en su posición No, pero no están bloqueadas, eh La rueda de izquierda no está bloqueada Vale, te voy a decir visualmente que es lo que es Lo que tienes Vale, la rueda izquierda está medio sacar Pero tienes la delantera y la derecha En su posición correcta La izquierda es la que, cuidado al aterrizar De acuerdo, voy a intentar sacar emergencia A ver si puedo, por gravedad, desblocarla ¿Está bien la rueda o está pinchada? Aparentemente está bien Está pinchada, no está solo metida hacia adentro A medio meter Voy a ver si puedo bloquear Entonces es lo que el trek está medio meter La rueda está bien Negativo, no ha funcionado Sigue la rueda medio sacar Vale, esa rueda va a colapsar En cuanto pulse se va a ir a la izquierda Se me va a ir a la izquierda Se me va a ir a la izquierda No sé si es peor con rueda o sin rueda Eso es verdad Vale, pues lo único A la vea hacia la derecha un poco Para cargar hacia la derecha Y ya está Vale, aterriza tú Y cuando se despeja la pista Recibido Rampo la formación contigo Y me dirijo a aterrizar Recibido, gracias A ver, tengo vistas externas Podría mirarlo Pero mola más así Para cortar el combustible Estirando de las manetas Delante o como Perdón Para cortar el combustible Tirando de las manetas delante ¿A qué te refieres cortar el combustible? Ponerlo en aire Negativo Que no fluya el combustible En un determinado momento Para que no se prenda fuego Ah, eh Pues tendrías que cortar las Cerrar las bombas, ¿no? De combustible No, porque seguirían Seguirían entrando combustible Por gravedad Pero dices O sea, dices Soltar combustible Tirar combustible No, negativo Cortar, cortar Cerrar Que no tenga combustible el motor Ah, pues no sé Eh, no sé La verdad Como cortar las No sé No te sabría decir Copy Pero ¿Lo vas a hacer durante el vuelo? Negativo Al final Ah, vale Vale Hay que pedir permiso Para aterrizar a la torre O aterrizamos a nuestra bola Yo ya estoy Casi tomando Vale Pues voy yo ¿O no sé Es ¿Qué hay? ¿O no sé ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pista libre Pista libre, toda la pista ya Estoy llegando a final, a punto de tomar tierra Torre, la voz que es up, solicito autorización para entrar y en emergencia Agosto, 1-3, autorizado inicial, 1-6, toma directa en emergencia, llame en pista libre Intentaremos llamar en pista libre, pero no tenemos una de las ruedas, vamos a colapsar Entonces vamos a intentar dejarlo fuera, pero por ahí estamos, llámanos a la emergencia, por favor Entendido, llamando a servicios de emergencia, son el último grupo que van a aterrizar Así que no tienen mucha merestancia, adelante, buena suerte Recibido, gracias Agosto, 1-1, en tierra Salta por esta de la derecha ahí, perfecto Pista libre De jubilante Me ocupa tu sitio, ya veo, paso yo al 3 step-il 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!